El hombre va a entrar a la casa, ahí lo llaman en la puerta Ahí pertenece el hombre, está en la orilla Entonces el hombre ahí está llamado, ahí le entregan el voto en esa casa, que está a menos 15 metros ¿Entienden? 15 metros Bueno, de ahí va a salir Ahí está ubicado, en el lugar de ese está ubicado el doctor Ruiz, que era el que entregaba, es el que está afincado en esa casa Ahí sale un señor, ahí entra otro Esto está escasamente a 10, 15 metros de la escuela, donde es la escuela original Donde se da, donde se lleva el acto de leccionario Bueno, no te pongas celoso también vos, así no Bueno, ahí va directamente, nuevamente, ahí van a hacer, ahí van a llamar a la gente, eso es un ejemplo Ahí está, ahí está llamando el doctor Ahí los llaman, ahí los llaman, ahí el doctor Ruiz está llevando, ya me lo hacen entrar a la casa Me lo hacen entrar a la casa, ¿ve? Los llaman Nos están llamando Que entren ¿Por qué no entró a la casa usted? ¿Por qué no lo llaman? ¿Ah? ¿Lo llaman? Ese es un hombre que no entró a la casa No entró a esa casa, ahí está Solo Ahí están haciendo Justamente el doctor Ruiz que entrara Vino, entró a acompañar Ahí siguen saliendo la gente Ahí están saliendo nuevamente Salen Y vienen, la gente le hacen entrar Botan Esto es un acto de proselitismo Tremendo que se está dando Hola, buen día Ahí salen la gente, ¿ve? Están saliendo Ahí le han sido ¿Ves? Ahí los saludan al ¿Cómo es? El que los hace llamar Es el que los hace entrar Ahí va nuevamente Ahí está el Hola, buen día El que hace Especial general Especial consul Ahí les dice Esto está sucediendo Hola, buen día A metros Aquí en metros A 10, 15 metros Ahí están Ahí se van a juntar Bueno, ahí vemos Ahí está La gente Están haciendo En la esquina Aquella Lo hacen Ahí los hacen Hola, buenas Ahí los hacen bajar Ahí los hacen pasar El auto negro Ese El auto negro Que está Están haciéndolo En cierre En tan aquí Esto Acá puede ver Ahí está la puerta Donde van todos Donde entran El 35 Acá está la escuela La escuela está Escasamente Está ese tanque No se ha tomado Las medidas necesarias Ahora están ocupando Por las otras puertas Están haciendo Ingresar Por la reserva A pocos metros A pocos metros Por acá A pocos metros Esto es el base Gente de Sobretamente De Unión Por Córdoba Que quería Ahí está El apoderado De uno De los partidos El señor Jorge Romero Que está dirigiendo Hola Buen día Esta gente Me están haciendo Llegar Yo no puedo ir A su casa Ni a su casa A meterme O sea Si yo me meto ¿Usted fue informada ¿Usted fue informada Tiempo usted? ¿Le dije tiempo Yo de las cosas? Hace desde que Me dijeron Que llamo a la policía A la departamental ¿Y qué pasa con la policía? ¿A qué hora empieza El operativo de la policía? Cuando llegamos Contábamos con Un efectivo ¿Un efectivo? Después se sumó Otro efectivo ¿Los efectivos? Ahora viene Su espector Yo no pongo Las fuerzas de seguridad No están a mi cargo No son No hubiera habilitado No hubiera habilitado No hubiera habilitado Si no tenía La medida de seguridad Si no tenía La medida de seguridad Si no tenía La medida de seguridad No hubiese habilitado ¿Puede escucharme? O sea Cuando se empezó El comisión A las 8 de la mañana Estaba en orden Usted me reclama Por esta casa Que no se habilitó A las 8 de la mañana Pues estoy desde las 6 Desde las 6 de la mañana Para de la mañana Se habilitó cerca de la Como usted dice Como un búnker Desde las 9, 9 y media Yo no puedo manejar eso Es como si yo fuera A meterme en su casa No puede manejar eso Tienes razón No lo puede manejar Eso es propiedad privada ¿Por qué autoridad Me voy a meter? ¿Usted le informó A la policía Que tomaron los controles? Ya les informé Que deben controlar Que no se haga proceditismo Y que si se hace Deben solicitarles Que se disperse Es lo máximo Que podemos hacer Porque no contamos Ni con órdenes De detención Ni de allanamiento Para meternos en las casas Pero le informó A la policía De la situación Sí le informé Ah, bueno Le informó ¿A cuántos metros Dice que está la Van a extender 80 metros Como corresponde Ah, como corresponde ¿A qué hora? Ahora ha llegado El subcomisario Para hacerse cargo Ah, porque si no Antes no lo podían hacer No, no les voy a perdonar una No les voy a perdonar una No vamos a ganar Nada, no vamos a ganar nada Pechino No vamos a ganar nada Pero hay que tener orden Pechino No me toques No me toques Te pido que no me toques Te pido que no me toques No me toques No me toques No me toques Ni me toques Ni querrás hacerme nada Bueno, bueno Me estás pechando Me estás agarrando teléfono Bueno, no me toques Yo no soy un chico Yo no soy un chico Yo no soy un chico Decirle que no se larga Pechame, joderme ¿Qué es lo que te hago? Si nadie está sin nada ¿Vos no me viste? ¿Vos no me viste? Sí, están viendo los muchachos Que nadie te toca Bueno, bueno Decirle que se ve que es joder Yo no lo jodo Yo no lo jodo Yo no lo jodo ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿No ves que viene Me tiran el manotón al teléfono? ¿Estás loco vos, hermano? Bueno ¿Qué quiere inventar? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué chico se ve que le llaman? ¿Qué sale para dónde disparan? ¿Qué chico? ¿Pero qué son los matones? ¿Qué se van a querer matones? Son los matones Son los matones Son los matones Ya ven todos ya Son los matones No, pero usted Dame la sala de matones Acá Si yo no lo molesto ¿Yo le dije una palabra a usted? No ¿Lo he saludado? Yo le dije buen día Yo le dije buen día Yo no molesto a nadie Yo no molesto a nadie Son los matones ¿Qué crees? Bueno, matones Yo a usted no lo trate mal A usted no lo trate mal Yo a usted no le dije nada ¿Ah? ¿Qué a usted no lo molesto? Toma la denuncia, Luisito Voy a hacer la denuncia La policía le advierte La policía le advierte La policía le advierte En estos momentos Le está advirtiendo Al auto ruido La policía le está advirtiendo De la situación que está viviendo De lo que está pasando De lo que se está diciendo Bueno Ahí invita a la gente A pasar La policía Ahí pasan O sea Aquel respeto Que le debe merecer Este abogado Al doctor Serafini Que se hizo presente Le pidió Que se desahle Su actitud proselitista 10 metros Ahí está La policía Continúa Ahí está Ahora lo saca La gente Lleva más para atrás Son llamados Advertidos La policía La policía fue hasta el lugar Se acercó Hasta el lugar Advertirle Y le está pidiendo Que se retire un poco más atrás Sé que ahora Tienen un poco más atrás La casa Pero todos lo están haciendo Por ahí Advertida por la policía De que debe Debe alejarse del lugar Y detenerlo un poco más atrás No lo vieron Antes los policías No lo pudieron ver Recién ahora lo están viendo Porque han sido advertidos Seguramente Para un médico En medio de comunicación Que está informando De que están Pero ahí al fondo Y se los puede ver Ahí están Y siguen haciendo acá Pero la puerta de entrada Está aquí Fueron llamados Desde la orilla Desde la orilla De la calle Que van caminando Los peatones Ahí vemos gente Que viene a votar Y bueno Y son invitados Por esta gente Y los punteros Están en la esquina Y hacen Llegar Y está Acá podemos ver A 10 metros Ahí está la puerta De ingresos Y ahí está La escuela Bueno Una es la policía La cual vino Después que nosotros Vinimos Y está siendo Advertido Todo O sea Están Volcando el padrón Volcando el padrón De una forma Tendenciosa Y maliciosa Haciendo uso De actos electorales Que eso no es Y la presencia Del doctor Del doctor Serafini Creí que iba a servir Para esto Pero veo que El doctor El doctor Advertido Advertido De muy mala manera Por este Ejemplo Hola Y ahí está Llegar 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 Llegar